Guatemala, Honduras y Nicaragua participaron en las Olimpiadas de Robots que impulsan la organización Fierce Global como iniciativa para motivar a la juventud a utilizar y disfrutar la ciencia y la tecnología. Jóvenes de 157 países participaron en el Fierce Global Challenge, la primera Olimpiada Robótica del Mundo en Washington DC, Estados Unidos. Los equipos están conformados por jóvenes de secundaria y el tema de inspiración es buscar soluciones para que todo el mundo tenga acceso al agua potable. En las Olimpiadas a cada equipo se le dio un kit con pelotas azules y otras naranjas. Las azules simulaban agua pura y las naranjas agua contaminada. Entre todos los participantes destacan los jóvenes hondureños quienes construyeron un robot para purificar el agua. Destacaron porque lograron construir ese robot a pesar de todas las limitaciones que tienen para acceder a las tecnologías ya que viven en una aldea apartada en Honduras y tienen que subir una montaña para llegar a su escuela. El equipo de los guatemaltecos creó un sistema de recolección de bolas con poleas con un sensor que las separaba por colores y fueron los únicos latinoamericanos que entraron en los 10 primeros lugares del ranking mundial. También participaron nicaragüenses y el inusual robot nicaragüense se llama Dimon, diseño mecánico original nicaragüense por sus siglas y fue construido por todo el equipo de Nicaragua formado por hijos de familias que trabajan en el basurero más grande de Managua quienes también con esfuerzo llegan a su escuela. El robot sorprendió a los expertos, aunque el equipo no tenía mucha tecnología, lograron posicionarse en los primeros lugares. Ahora los equipos centroamericanos se prepararán para las olimpiadas robóticas del año que viene que serán en México.